Efectivamente, Gustavo, el PSM-01-2023 es una herramienta bastante importante en lo que es el trabajo policial que se realiza en este municipio de Puerto Cortés, así como también en el municipio de Omoa, por parte de la UDEP-5, y es que está dando buenos resultados. Este pasado mes de enero hemos cerrado con la incautación de 14 armas de fuego. Reconocemos que el arma de fuego es la principal herramienta que utilizan los delincuentes para cegar la vida de las personas. En ese sentido, es una prioridad en los operativos que realizamos sacar de circulación estas armas para que no puedan ser utilizadas para causar daño. Entonces, así se registra un decomiso de armas de fuego en el sector de Puente Alto, donde compañeros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria han requerido a un joven de 22 años de edad, al momento de practicarle un registro, se le ha encontrado en posesión de un revólver, el cual no porta permiso de portación de armas. Ese puesto en custodia policial y ha sido trasladado hasta estas oficinas de la DPI como sospechoso del ilícito de porte ilegal de armas de fuego. Ya está a disposición del Ministerio Público para que se le deduzca responsabilidad. ¿Fue presentado ante los juzgados? Bueno, en estos momentos estamos a la espera de que sea llamado para comparecer a audiencia ante el juzgado competente acá en el municipio de Puerto Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!